¡Oye! ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¿Ves lo que haces? ¡Oye! ¡No lo toques! ¿Y esto? Esto parece un control de dos botones. ¿El botón uno? ¡Vaya! ¿Pero qué hace? ¡Oh! ¡Yo creo que eso te va a doler! ¡A ver! ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué te parece si llamamos a Patricio? A la una, a las dos y a las tres. ¡Patricio! ¡Patricio! ¿Qué sucede aquí? ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Qué es esto? ¿Un amigo nuevo? ¿Para jugar? ¿Sí? ¡Qué bien! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Es toda tuya! ¡Vamos, Patricio! ¿Estás viéndome? ¡Ahora te toca a ti! ¡Es tu turno, Patricio! ¿No puedes? ¡Claro que no puedes! ¡Eres un debilucho, Patricio! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos! ¡Yo sí puedo! ¡Mira! ¿Lo ves, Patricio? ¡Eres un debilucho! ¡Por fin pude! ¡Lindo, lindo este carrito! ¡Qué lindo es! ¡Me encanta jugar con él! ¡Oye! ¡No! ¡Pequeño! ¡Vamos a jugar con esto! ¡Oh, no! ¡Yo lo quiero! ¡Verdad! ¡No! ¡Te voy a matar, maldita! ¡Vamos! ¡Para de aquí! ¡Muere! ¡Oh! ¡Esta idiota! ¡Oye! ¡Ustos refuerzos! ¡No! ¡Oye! ¡Vamos a despertarla! ¿Te parece bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Despiértala! ¡Dale un poco! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ahora moriremos, idiotas! ¡Oh! ¡Esto me encanta! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Gracias, hombre! ¡Oye! ¡No tengo dinero! ¡No! ¡Oh! ¿Qué te pasa, idiota? ¿Tienes algún problema? ¡Un pedo para ti! ¡Y otro para mí! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Va a quedar muy limpio! ¡Oye! ¡Abeja de mierda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Tú no! ¡Regresa! ¡Ah! ¡Soy fuerte, idiota! ¡Y no podrás conmigo! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Voy a quedar! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡¿Qué haces? ¡No! ¡Ahora moriré! ¡No! 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 ¡No Gracias por ver el video.